Música Hoy les vengo a cantar una triste realidad Que muchos de nosotras no queremos aceptar Nos ha volvido vicio y no queremos ya dejar El teléfono en la mano se nos ha pegado ya Si estamos trabajando el teléfono en la mano Si estamos en la casa el teléfono en la mano Si vamos manejando el teléfono en la mano Sabemos que no es bueno pero hasta testeando vamos Que si vamos para el baño Hasta foto nos sacamos A poco no compa meño Hasta de ladito nos podemos Y esto es Grupo Edición Música Hoy les vengo a cantar una triste realidad Que muchos de nosotras no queremos ya dejar Nos ha volvido vicio y no queremos aceptar El teléfono en la mano se nos ha pegado ya Si estamos trabajando el teléfono en la mano Si estamos en la casa el teléfono en la mano Si vamos manejando el teléfono en la mano Sabemos que no es bueno pero hasta testeando vamos Que si vamos para el baño Hasta un selfie nos sacamos Música 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 Gracias por ver el video.